¡Mano, mano! ¡Ablan cero contigo! No está jugando bien a ti. Señores y señores, vamos a... Pon un pedacito. Hasta que va a chorrear. Dale, dale. Pon un pedacito chiquitito. Pero déjanos, déjanos. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. No te manda, pon una chiquita. Dale, dale. Dale, dale. Todos contra Dylan. Ella es la vida. Dale, dale, dale Ay 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 Mira, le baila Ay Te vas a hacer pobre con Dylan Si va Ahí va Dylan Contra el mundo Ay, qué hace ese man Ay, ay Bolea, hombre Nada más, mueve tú No, 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 no No, 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 no Ahora después Da risa Mira Mira Ya Ay 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 ¿Quién es esta bolsa? Suave, suave ¿No estaba grabando? No, si, si Ven, ven acá, ven acá, grabo Yo los tengo que ayudar de ellos, loco Ya los puedo... ¡Ya! O sea, yo los voy a apoyar Eh, pero nada más era un gol Más o menos ¡Mano! ¡Mano! Blanca La tienes que meter, dila ¡Gol! ¡Dame acá! ¡Siempre! ¡Gol! Y entra Mojica Mejucó 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 Mojica ¿Sabes que hay gallote? Sí Mejucó Esa me es risa Se te quiebra como se ve ¡Ey hombre, vámonos! Yo me creí Yo me creí Yo me creí... Quema 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 ¿Tú es con nosotros? ¿No a mí? No, y me voy por mi casa porque nadie me quiere ayer ¿Cómo así Erick? Habla serio contigo ahora ¿Quién? ¿Con Erick? ¿Con Erick? ¿Con él mismo? ¿Ese mismo que está ahí? ¿Se lo van a subir? 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 ¿Se metió un puñete Eduardo? Ey Dylan, esto no nos... Ah, él no escucha Listo ya ¡Ah! ¡En que no lo madura! ¡Ah! ¡Es una balanza! ¡Es una balanza! ¡Echo a la herida! ¡Pasa la opción! ¡Pasa la balanza! ¿Puñete ya? ¡Donde ya? ¿Puñete ya? Debe... ¡Ey! ¡Ey! Ya hombre! Ya, el árbitro lo pintó Ya... ¡Venga! Venga pausala Hasta esta jugando como mismo chacalito loco Eso no es de dios Eso no es de dios Dice que no la quiere Esta ignorando Yo estoy escuchando Dice que no la quiere en algo ¿Quién? Yo no mando algo ¿Quién no mando algo? Yo si ¿Quién no mando algo? Mi tío es el dueño de algo Esta loco esa mentira tuya Si Esa es mentira tuya Oh 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 Ya pues ya dieron Ya 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 Y que chandalia Didier 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 Ya lo No No Mira 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 lo que pasa Graba tu Agarra acá Oh E E Y se vele fue el balon ¡Oh, Krítofes! Adiós. Chao, Dylan. Chao. Ya lo quito, ya lo quito. Ay, el portero. Ya lo quito. Hey. Trash. Corre. 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 Allá vámonos, Didier. Ya, ya, ya. Vamos. Eh, sí, acuerda de lo que yo, mamá. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Es que era mi buñi, mamá. Me daba con santa. ¡Oye! ¡Maldita! 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 ¡Maldita, maldita! Eh, ¿quién es ahí? ¡Maldita! 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 Pota, bota, bota ahí. Ya. Listo, te salió. ¿Qué te pasó? Ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Wow, wow, 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 wow! Él está patrocinado por Gustavo Semena. Jajaja, la J Jajaja, este es Piedrero Tira a la Eri Me echó el cuarto cuando estoy Ay, se cayó De mi arriba Manemia con Dilan Es inscrito para la Merongol Señora, es inscrito para la Merongol Vámonos, vámonos, vámonos Está grabado, está grabado Está grabando Es ¡Feliz! 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 ¡Gracias!